¿Qué tal amigos? Aquí desde la guerra Aquí desde el metro Del Battlefield Transmitiendo Hace rato que no juego Así que no me jueguen Si soy un nob ¿Escucharon mierda? ¡Aaah! ¡Fuck! Gracias ¡Corre bitch! Loco no veo mi teclado conchetumario 2 1 Entrada en 2 1 Entrada Justo le voy a revivir y murió el culiao 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 ¡Fuck! ¿Qué me manda a ser tan kamikaze por la mierda? Encima no ¿Hay uno detrás de esa wea? ¡Oh! ¡Damit! ¡Le hago la granada! ¡Otra mal culiao! ¡Otra mal culiao! Bueno, por lo menos reaniveé 400 Voy, chupa weón Casi chupa Gracias, revivieron Me largo Me largo, me largo Me mata a todos esos culiao que están ahí weón Weón, yo disparé primero weón ¿Por qué weón? ¿Qué es lo culiao como que quiere subir? ¡Hijo de la gran! ¡Cómo me chuto weón! Igual van a perder los culiao! ¡Oh! ¡Oh! ¿Dónde me dispara? ¡Alguan campero de abajo! Puta weón ¡Hijo de puta weón! ¡Hijo de puta weón! ¡Hijo de puta weón! Si tuviera 100 balas en el cargador weón ¡Lo haría cagar a todos weón! ¡Ah! ¡Se puede tener 100 balas en el cargador weón! ¡Elijo la pesada no weón! Bueno, quería personalizar la weón Bueno, quería personalizar la weón pero con un pico ¡Uh! ¡Logré pasar! ¡Oh! ¡Dame! ¡Estaba más contento porque había infiltrado weón! ¡Hijo de puta madre weón! ¡Qué manera de matar culiao weón! ¡Hijo de puta madre weón! ¡Hijo de puta madre weón! ¡Qué manera de matar culiao weón! ¡Muere reculeado! ¡Muere weón! ¡Te llevaba la tumba igual! ¡Qué manera de estar oxidado weón! ¡Ahí a tomar un punto weón! Si no quedamos de uno weón ¡Vamos! ¡Vamos! Espera, eso es buen marico ¡Ven! ¡Pasé! ¡Ven! Bien, pase con Chetumare Hemos penetrado en las líneas enemigas Hemos penetrado en las líneas enemigas Hemos penetrado en las líneas enemigas ¡Jajajaja! ¡Oh, fuck! ¡Fuck! Ya señores, llegamos a un deathmatch Aquí campeando sin asco Campeando sin asco Wow, 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 wow Estaba ahí, loco Vamos Igual podemos brillar Quiero brillar Quiero ser el mejor Shotgun Puro campero acá, sí Corra, bitch Y ya, ya, te he poleado Muerte re poleado Ya, un sniper weón Que hueá fue eso weón Cuidado, cuidado, cuidado Me estoy curando, me estoy curando No estoy compiendo 68, 70% de energía Yeah, bitch Hemos vuelto, cabro Más energía Me queda 10% Oh, shit Es un headshot No Toma, recufliado Campeón no te hice cagar Medalla de escopeta Muy bien Este sí Ahora sí Cuidado Veo a alguien allá Oh, damn it ¿Por qué no lo flanqueé, weón? Ya, aquí estamos en el reservidor Aparecí dentro de un tanque Oye, estoy con un weón Que no sabe manejar un tanque, weón ¿Será mina? Atención Atención A todas las tiraderos Hemos tomado el objetivo Capítulo Corre, puto Corre, puto Oh, yeah Me se ha chopado Por favor, ¿estáis que reculía avanza? Me escuchan Ando medio curado Estoy haciendo un remasado del battle fino a Hay un tanque ahí, güey, no lo veí Coche de tu madre, no veí más su tanque, güey Por favor, güey Diosito Dale Dale sabiduría a mi conductor Atención, se ha perdido el objetivo, cambio Avanza, pues, coche de tu madre, güey Puta, mi copiloto, güey, no Puta, el mi socio, güey Mira, el coche de su madre, güey Arregla el que la cagá de tanque, güey Mira, güey, no está allá Ah, loco, te fuiste, chao Hijo de puta, güey Te voy a enseñar cómo se conduce un tanque, reculeado Te voy a enseñar cómo se conduce un tanque, güey Vaca, reculeado Primero Se sube su tanque Confirmas Y pásala, broma, güey Buen chanta, güey Se subió el tanque, no Y esperes que un buen Sea tu copiloto Un buen bueno Achillado Vamos a ir por A Ah, por E Espera ya Siempre buena ya Siempre buena ya Vamos por E Mejor será Este güey no sabe conquistar puntos No sé qué es esta güey Piensa qué es esta güey Esta güey conquistar puntos, güey Y yo soy el único güey Que está conquistando el puntos, güey Este güey no sabe ni pija, güey Vamos Conquista Conquista E Conquista E, güey A ver, vamos Tira el edificio Eso Muy bien, hijo Eso es la misión Pu, güey No, culiado No saben hacer ni una cagada Espera, hay un tanque Ya, mira Vamos Pégale Uf Vamos Eso Otra vez Eso Oda Eso O la última Uuuh 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 Mira ya Oh, tengo la metra que pesa Oh, cuidado que esos son letales Avanza Avanza, avanza Vamos 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 por D Esto güey no conquista ni pico, güey No se estoy yo Y del asombro Parecerá un soldado Haciendo lo que se tiene que hacer Conquistar puntos Son estos güeyones, güey Se estoy yo la güey, güey Mira, güey Así se Hay un chopo detrás Vamos Conquístalo Atención Objetivo neutralizado Cambio Vamos Neutralizado Vamos Conquístalo Oh, oh No, nos están persiguiendo Ya, menos mal que no viene por mí Conquístalo Tiene que conquistar Esta güey Solo, güey Genial Vamos Mátalo, 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 mátalo Vamos Con un tunazo A ver Oh Oh Vamos, Mario Hácelo bien Hácelo bonito Oh Vamos Incapacitado Incapacitado Oh, hijo de puta Lo tengo frente Marico me hizo cagar Oh, what the fuck Hijo de la tu madre, güey Me chingo Ahí viene Ahí viene Ahí viene Vamos 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 Hasta que Vamos 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 Puta La güey Te lo tenía hace cuatro Tanque Espérame Te quiero destruir Con mi suscriptorio Para que me vean Que soy seco Vamos Ahora sí Tanque Ahora sí Chao Adiós Puta Puta Weón Que la chingada Hijo de la gran Me voy Indignado Dale like Y comenta Nos vemos Estoy malo Para esta Chao Que vean Lo que hayan Para que era mi equipo Mira Salí primero Salí primero Y eso es que Me mataron 17 veces Y yo maté 18 Voy con menos uno Los otros Fueron una mierda Que rabia Eso era Voy con otro Chao Mira la que me encontré Amigos A High Definition Creo que es el original Hey High Definition Hey What's up Hey Bitch Hey Oye Salúdame Hey What's up Bitch Me voy a venir A ver Que tal Para revivirlo No No sé Medio Atención Hemos neutralizado El objetivo Cambio Es como juega El buen El buen Flanquea No va de frente Como se debe Se oculta Muy bien Y aquí A ver ¿Crees que va a ser? Ok No Fuck Fuck